Se unir a otras a otro Nuclear Tron Daily En el día de ayer quedamos más o menos como del lugar 800, 400, no sé, entre 400, 600, 800 No fue mal, no fue mal porque al final son como 3.000 jugadores sobre los que están participando del Daily más o menos en promedio Y he seguido practicando con la planta, hoy en la mañana llegué al trono, sé que no me creen, pero llegué al trono Vi el trono, peleé con el trono, sí, peleaste con el trono, y morí contra el trono Sin embargo, siento que hoy podemos hacer algo diferente, algo innovador, algo que traiga una frescura nueva a esta serie Y veremos el trono, siento que hoy lo veremos Creo que es el día, es el día, no perdamos tiempo Planta, enseñémosle al mundo de lo que seamos hecho Después de este rol van a tener que yo, para ayudarme como, no sé, al vivo o a un... algo de videojuegos así, profesionales Y pues, como esperar mis habilidades increíbles y súper poderosas que tengo para jugar videojuegos Porque la verdad es que hoy es el día en que veremos el trono Bueno, maldito, desgraciado No tendré consideración con ninguno de ustedes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Ay, Dios mío Uno piensa que estos pequeñines no son nada Pero cuando tienes mucho alrededor tuyo, se puede escapar un balazo ¿Puedes? ¿Puedes tener algo mal? ¿Pupgun? ¿Pupgun? ¿Quieres un popgun? Mmm, 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 mmm no echan la pop gun, como se llama esta, es lober, esta es la pop gun estamos usando balas de escopeta en una y comen eso ok, SNG no me sirve de nada perfecto, no me gusta tener 6 de vida, estoy muy temprano en el run para tener 6 no voy a usarlo tampoco, back muscle, el cual me sube la cantidad de las armas de balas a 999 y las armas como láser y beams y cosas así a 99, lo cual es bueno, es muy bueno siento que por primera vez tengo un jugador en el cual las alcantarías hacen fáciles porque no importa si las ratas del carrizo vienen contra mi con todo su odio y intenciones malignas de igual forma puedo detenerlas, pero casi me joden esto es un daily run, maldición, 4 de 8, tengo miedo 4 de 8, tengo miedo, tengo miedo vete ojalá me den ese que me den más 4 de vida o no ver accuracy ver accuracy vuelan todos ok, alguien dime hp por favor quédate quieto necesito hp urgente no estamos en la mejor posición para terminar el run como yo quería el mundo de los roguelites siempre hay peligro a niveles estúpidos los roguelites esto es un bloque que dispara fuego a veces uno se lo olvida que dispara un fuego y pues te joden la vida Toxic Launcher es lo que va conmigo hacia el siguiente mundo el cual no coge el porque a mi me gusta el Toxic Launcher porque por lo general me mata a mi en vez de yo matarlo a ellos 1 1 estamos listos estamos listos para la foto tiene hp hp el juego es bastante el juega conmigo el espera que yo tenga 1 hp para empezar a tirarme energía dice que no lo han notado pues si uff yo no juego con los Assassin Assassin es super peligroso hay que ser muerto y la cosa vengo pisada en Assassin que es esto pero no el desgraciado que juega en este mundo se le están acabando las balas con bullets Bob Rifle digo es lo que tengo ahora mismo el juego ooooh nos vamos ok que falta ok he investigado un poco acerca de las coronas y ahora mismo no voy a hacer ron con coronas porque lo que hacen es poner más difícil el juego ya que una vez busco coronas van a empezar a salir los policías del carrizo y lo que quiero es terminar un ron aunque sea y tratar de ver que ha rankeado mi meta es quedar en el top 10 y así no se puede explote explote no vamos a atacar oh oh que arma hay aquí energy hammer vamos usemoslo sin miedo si estoy matando al perro con un arma fisica están viendo bien pero es un arma fisica muy fuerte como pueden ver está listo no temeré maldito pop gun es lo que tengo ahora mismo tengo mi energy hammer y pues les enseñare quien soy wow tengo tan poquitas balas eso es super malo super super malo la pop gun voy a dejar esta y llevarme a que hacer 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 que mundo viene viene el mundo viene las alcantarillas no es nada bueno estar sin 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 ataque en las alcantarillas de igual forma pienso eh suplantar el slugger plutonium hunger es importantísimo para pelear contra el trono porque hace que los items vengan hacia mi y yo no tener que ir a ellos porque verán que el trono se mueve solamente que yo puedo hacerle snare así y pues acabo con su todo ah no no me deja golpear no me deja golpear no me deja ser golpeado por uno de ustedes miren no me he dado cuenta de que mi poderoso martillo pues destruye la piedra que fuerte es verdad aun así estos cristales necesitan dos martillazos para morir maldito quieto ahí level 6 mi 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 tiene que estar con full hp tiene que estar con full hp muere 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 ok plasma rifle ahí como que brillo algo será que hay un secreto por aquí pues no a veces hay secretos no estoy golpeando cosas por gusto voy a llevarme el plasma rifle porque siento que puede ser es un arma que muchos youtubers no les gusta no los he visto en otros ron otra gente pero osea para tener un pop rifle ¿cuál es un arma que no me brinda mucho poder la verdad? ay te doy, te doy, te doy estuvo a centímetros uy pudo haber sido un mimic ni siquiera me fijé cosas de noobs No sé, no sé, no sé, no sé Veamos Voy a usar el Throne Bot Throne Bot No, 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 mejor Slower enemy bullets Slower enemy bullets Estamos en el hielo Ya las cosas se empiezan a complicar Miren que agresivos son Pero bueno, como pueden ver Mi rifle de plasma funciona de maravilla Uy uy, estoy yendo muy rápido, estoy yendo muy rápido No me calmo ¿Será que lo mato a uno solo? No, son dos Maldito Ok, ah, me acabo de dar cuenta de que tengo dos armas de plasma Eso no es bueno Dos armas de energía Debo cambiar una urgente Urgente Porque estoy usando demasiada energía Uff, uff Ok, ahí hay una arma nueva Con calma Con calma Con calma Eso es Y por aquí Heavy machine gun Uh, que fuerte pega Me la voy a llevar Me la voy a llevar ¿Sabes? Me la voy a llevar Me la voy a llevar porque Tiene poder Bastante que voy a llevar Uh, auto flame shotgun Ok Voy a dejar esto aquí Ahora la busco en todo caso Que se me caigan las balas Bien Yo también tengo mis plasma En verdad Es muy complicado narrar en este juego al mismo tiempo Que jugamos Muy complicado Ok, tenemos pocas balas Me acabo de dar cuenta de que esto usa dos balas No pasa nada amigo, no pasa nada Tranquilo Ok Tomamos decisiones, divisiones, divisiones Flinch shotgun De acuerdo, no tengo muchas balas tampoco ¿Dónde está la flinch shotgun? Acá O no, si tengo más balas igual O no, si tengo más balas igual Ok Uh Es mágico tener que jugar Sinceramente No quiero ir a pelear físicamente con estos bichos Porque la verdad es que no No sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer Ok Heavy machine gun Tengo dos Ok Ahora veremos Muere, muere, muere Listo Ahora tomamos decisiones acerca de la vida Nos quedamos con la plasma gun Nos llevamos Nos llevamos la heavy machine gun O sea, ya no tengo casi nada Siento que puede ser bueno para vencer rápidamente Al 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 Little Bicho Al jefe Mmm Voy a arriesgarme A llevarme dos armas de plasma No es la mejor decisión Pero Ambas Las armas tienen demás Las que quedan ahí Pues tienen muy poquito En Cantidad de balas incluso Por lo menos lo que tengo ahora mismo Y creo que Creo que podemos lograrlo Vamos a ver Ah Tengo mucho Con mucha calma Debergo Con mucha calma Debo Me cambia de martillo Toma eso Dejaron un HP Tengo mucho miedo Necesito HP urgente Pero que tú hayas muerto ya Para mí es mágico Den HP por favor Y por aquí Splinter Gun HP, HP Bien Y vamos a equipar la Splinter Gun Y usar Usarla pues, usarla Porque Yo sé que no tenemos a ver Tantos Splinters Bolts, pedir un par de Bolts Ahí Quisiera tener un Crossbow automático Es la mejor arma Es la mejor arma para mí Hace una cantidad de daño por segundo Ok, creo que ¿Será que puedo volver a buscar? No Bueno, no importa No importa Tenemos dos armas diferentes Tenemos cinco de vida ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo van a...? O sea, ustedes son testigos Cuando vean el video ¿Qué iba a hacer? ¿Hacía dónde podía correr? Bueno A veces Nuclear Tron Siento que se pasa En la generación de niveles Pero así voy Así voy Así voy, mujeres Así que bueno Me despido Estoy un poco triste Porque me acabo de ocurrir Pero me despido Ya que estábamos A dos mundos del trono Pero bueno La dificultad se puso muy loca Saben que no fue mi culpa Lo verán en el video Y seguiremos adelante Mañana será un nuevo día Amanecerá Mis fuerzas serán renovadas Mi mente despejada Y ahora voy a jugar Life is Strange Episodio 4 Eso no lo grabo Eso es para mí Es uno de los mejores juegos Que me ha gustado En este año La verdad Lo recomiendo 100% Así que me despido Y nos vemos en el próximo Nuclear Tron Daily ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!